Toda la información de esta región del departamento la tenemos en nuestra sección El Oriente en 60 segundos. Alcalde de San Francisco desmiente presencia del ELN en su territorio. Los municipios de Cocorna y Nariño fueron escenarios de dos accidentes de tránsito que dejaron un saldo de dos personas muertas y otras siete heridas, siendo el caso que ocurrió en el sector El Ancla de Cocorna el más fatal. En el municipio de Retiro demolieron una estructura tradicional de caballistas, ya que los vecinos de la comunidad manifestaron que aumentó la inseguridad en el sitio por el consumo de sustancias psicoactivas. Cornara investiga las causas de la presencia de espuma en quebrada La Pereira de Río Negro. Autoridades monitorean falla en el corregimiento Puerto Venus de Nariño ante la ocurrencia de nuevos deslizamientos. Dos hombres con cascos entraron al supermercado en Guarne, intimidaron a quien se encontraba en la caja registradora y robaron más de un millón de pesos.